Hola, ¿cómo están? Hoy les traigo una nueva actividad con una canción para hacer múltiples actividades. En realidad es una canción que está pensada trabajarla en forma de secuencia didáctica, sobre todo en el nivel inicial. ¿Y qué vamos a necesitar? Primero la canción que se llama era una paloma. Es muy conocida y lo bueno de esta canción es que en realidad no se canta, sino que se habla con ritmo. Entonces no vamos a tener problemas, sobre todo para si hay alguna maestra jardinera que necesita dar esta clase y tiene algunas inseguridades en cuanto a su afinación, eso no es problema porque esta canción es con palabra hablada y con ritmo. Entonces primero necesitamos la canción y en un segundo momento, si es posible, vamos a necesitar dos vasos de plástico. Que miren el detalle de la decoración. No, es la verdad que es un esfuerzo muy grande de producción, así que espero que lo valoren. Les decía, necesitamos la canción, los dos vasos y yo acá tengo una tablita de, una cajita, perdón, de madera en donde vamos, voy a simular qué es el piso, ¿no? En el supuesto caso de que hagamos la actividad en ronda con los niños y las niñas y, eh, una paloma en el techo. Entonces mi caja va a simular el piso. La canción, para el que no la conoce, dice así. Era una paloma, punto y coma. Se cayó en el nido, punto seguido. Era un día martes, punto y aparte. Era un día jueves, nadie se mueve. Entonces, les propongo siete actividades para realizar con esta canción, con los vasos y para que sea de alguna manera una secuencia didáctica que vaya de lo más simple a lo más complejo. ¿Estás preparado? Como primera actividad, obviamente nos tenemos que aprender la canción, ¿sí? Y lo ideal, casi siempre, no siempre, para el nivel inicial, es aprendernos la canción con movimientos, ¿sí? Podemos proponerles nosotros algún movimiento o podemos dejar que los chicos exploren libremente. También podemos utilizar la caminata, ¿sí? Caminar libremente por el aula, obviamente respetando distanciamientos en esta época de pandemia, pero podemos ir marcando el tiempo con los pies. Era una paloma, punto y coma. Se cayó en el nido, punto seguido. Esto no va a ser un inconveniente, seguramente va a salir porque es una caminata natural que va a salir libremente con el canto. Así que eso, una primera actividad para aprendernos la canción sería algo así. Era una paloma, punto y coma. Se cayó del nido, punto seguido. Hasta que vemos que la canción se va afianzando. Si tenemos tiempo en esa misma clase, podemos ya directamente pasar a la segunda actividad. En la segunda actividad lo que les vamos a proponer es que podamos dividir esta canción porque fíjense que interiormente tenemos una especie de pregunta y respuesta, ¿no? Decimos, era una paloma, punto y coma. Se cayó del nido, punto seguido. Entonces, les vamos a proponer a los chicos que la primera parte la decimos nosotros, los del docente, y ellos responden con la segunda parte. Esto va a llevar un tiempo de práctica y va a requerir mucho de la gestualidad del docente, ¿sí? Para poder organizar y que ellos puedan responder justamente con la respuesta de la canción. Entonces, tratamos de usar el gesto. Era una paloma y siempre anticipándonos. Tenemos que tratar de evitar de caer justito donde ellos tienen que entrar porque no van a tener esa anticipación de la respuesta. Si hacemos, era una paloma, punto y... No. Eso no va a funcionar porque no le damos la anticipación para que ellos puedan prepararse para cantar. Entonces, siempre el gesto. Uso las manos, uso el cuerpo, la respiración, la vista, todos los sentidos para poder anticiparme al canto. Era una paloma... Fíjense que ya cuando digo oma, ya me estoy anticipando con el gesto. Era una paloma, punto y coma. Obviamente empezamos de una manera lenta, no demasiado porque se nos van a aburrir, pero sí para poder ir agilizándola y hacerla más versátil. Una vez que tenemos esto de la pregunta y la respuesta, que los niños ya saben cuál es la parte que ellos tienen que cantar, vamos a poder pasar a la tercera actividad. Y ahí viene la parte en donde, recién ahí, les vamos a entregar los vasos. Si se los entregamos antes, es posible que se arme una especie de caos. ¿Qué recomiendo siempre? Sobre todo cuando trabajamos a nivel inicial. Ellos tienen ganas de tocar, tocar, tocar. Bueno, exploremos. A ver qué sonidos podemos crear con estos vasos. Démosle la posibilidad a ellos de que nos digan qué sonidos podemos realizar. Lo primero seguramente que va a salir es percutir entre el piso. Después a lo mejor entrechocar. Después a lo mejor frotar entre el vaso. Frotar en el piso. Podemos decir que intervengan con su cuerpo también. Soplar. Y todas las variedades y todos los modos de acción que ellos puedan sugerirles van a estar bien. ¿Qué vamos a hacer? Una vez que ya ellos exploraron, se sacaron las ganas de tocar el instrumento, les vamos a decir que solamente por el momento nos vamos a quedar con el de percutín. Y bueno, van a salir, van a querer tocar todos. Entonces podemos incluso guiarlos, dirigirlos para que se saquen las ganas de tocar. Y una vez que se sacaron todas esas ganas contenidas de poder tocar el instrumento, les vamos a decir que los dejamos dormir o los dejamos en silencio. Podemos proponerles algún movimiento para que dejen de ejecutarlos. Y les vamos a pasar a explicar que eso que ellos respondieron en la actividad anterior, ahora lo van a acompañar con una percusión. Entonces, al principio también va a costar y esto va a requerir de práctica. Posiblemente nos lleve una o dos clases poder organizar. Entonces, les vamos a decir que lo que va a quedar es Era una paloma, punto y coma. Se cayó del nido, punto seguido. Al principio puedo hacerlo yo con ellos y después cuando veo que se va afianzando, puedo dejarlos y dirigirlos con el gesto. Esto que hacíamos en la primera actividad. O en la segunda, ya no recuerdo. Entonces, es importante que cuando tengo que parar, los vasos se levanten. Porque si yo los dejo abajo, Era una paloma, punto y coma. Posiblemente muchos crean que se tiene que seguir tocando. Entonces, era una paloma, punto y coma. Y hago el gesto para que se dejen tocar. Y siempre con ese gesto de admiración y mirándolos a los ojos para que ellos estén atentos a esta actividad. Una vez que esto salió, o sea que nosotros hacemos la pregunta y ellos responden cantando y tocando, podemos pasar a la cuarta actividad. ¿Qué les vamos a decir? Que ahora, en esta parte de la respuesta, en donde ellos estaban cantando y tocando, nuestra boca se tiene que cerrar. Vamos a hacer de cuenta que tenemos un cierre en la boca. Y solo van a cantar, le podemos decir también, que van a cantar los vasos. Entonces, ¿qué va a pasar? Esa canción se va a transformar en ritmo. Y quedaría algo así. Era una paloma, se cayó del nido, ¿qué estamos fortaleciendo ahí? Además del ritmo, la coordinación, la sensación del pulso, del ritmo interno, la escucha interna. Porque ellos, interiormente, en su cabeza, en su imaginación, están cantando la letra. Y si ustedes ven que no les sale, les podemos decir que podemos hacer la mímica. O cantarlo más suavecito. Punto y coma. Y después, más suavecito todavía, casi que no se escuche. Punto y coma. La voz, obviamente, haciendo énfasis en que tienen que tocar los vasos. Y de a poquito van ahí viendo cómo esa escucha interna se va fortaleciendo y llega un momento en que no lo tienen que cantar más y pueden trasladar ese ritmo de esa parte de la canción a los vasos. Una vez que esto también está afianzado, vamos a pasar a la actividad número 5. Ahora les vamos a decir que vamos a volver a cantar la parte en donde habíamos hecho silencio. Pero que también vamos a percutir en la pregunta que yo les hago. O sea, en la parte de era una paloma, también vamos a percutir. Y podemos preguntarles a ellos qué podemos hacer para darles también participación. Pero, al final de todo, el docente, por lo general, es el que ya tiene la clase planificada y va a decidir qué percusión va a hacer en esa parte. Yo sugeriría que cambiemos el modo de acción de una manera bastante drástica. Que no sea algo parecido para que no se confunda. Entonces, se me ocurrió que pueden frotar los vasos marcando el ritmo. Era una paloma, punto y coma. Se cayó del nido, punto y seguido. Era un día martes, punto y aparte. Era un día jueves, nadie se mueve. Puede ser esa o puede ser la que a ustedes se les ocurra. O si consideran que hay algo creativo que salió de los niños y lo pueden aplicar, bienvenido sea y lo van a poder aplicar en ese momento. Incluso pueden probar varias. Si hay varias propuestas de los chicos que son interesantes y que se pueden aplicar, podemos probar. Y ellos realmente se van a sentir partícipes y que están creando algo que salió de su imaginación y eso para ellos es impagable. Así que una vez que también tenemos esta actividad en donde, fíjense que pasamos de cantar la canción sola, sin nada, a estar percutiendo las dos partes con dos percusiones diferentes. Parece fácil, pero para ellos no lo es. Así que una vez que esto está afianzado, pasamos a la actividad número 6, creo, si no me equivoco. En la actividad número 6 tenemos que volver a esto de la escucha interna y tratar de sacar el canto y dejar solo la percusión. Y esto se va a convertir, obviamente, en uno de los contenidos de educación artística, que es el ostinato ritmo. Entonces, cuando vemos que está bien afianzado, podemos ir bajando la intensidad de la canción para poder ir interiorizando este ritmo. Entonces nos va a quedar que en el supuesto caso de que hayamos elegido esa percusión que yo les propuse. Si hay otra, bienvenida sea. ¿Qué podemos hacer acá? Que ahí pasamos directamente, sin más preludio, a la actividad número 7. Puedo dividir el grupo en dos. Entonces, un grupo se va a encargar solo de percutir y el otro grupo se va a encargar solo de cantar. Y viceversa. Obviamente cambiarlos para que puedan pasar por todos los procesos que pasamos anteriormente durante esta secuencia didáctica. Así que esto nos quedaría como actividad de cierre. Tranquilamente puede ser una presentación que tengan en algún acto escolar. No importa que no tenga que ver con la efeméride que se está tratando, sino demostrar lo que se hace en el aula y lo que se trabaja y que ellos vean que lo que están haciendo realmente es interesante, es complicado y lo pueden ver su familia o todo el que asista a ese acto. Así que bueno, espero que les haya servido. Por favor, ayudenme con un like, suscribiéndose, compartiendo si es que les gustó o si saben de alguien que les pueda servir. Y nos estamos viendo en un próximo video. Chau, chau.